Digo Digo Contigo si me perderí Contigo Y yo que siempre atendí Serán así feliz Y yo que tan decepcionada Lastaba del amor Y tú llegaste a ser feliz Tú llegaste a hacerme ver Lo que yo no creía Si el pasado es solamente Una buena lección Pues es que se va a hacer lo que es Andar por las estrellas Si no tienes la mejor idea Que me explica lo que es Digo 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 Si me perderí Con aquel laberinto Digo Queda más que claro Que Dios me escuchó Con aquel laberinto Aún pase lo que pase Siempre lo que iremos Mucho más Digo Aún amándote Aún amándote Contigo 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 si me perderí Y desde mi corazón Contigo no le tengo miedo Ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla Hacer las cosas bien Pase lo que pase Si no tienes la mejor idea Si no tienes la mejor idea Digo Contigo Contigo Cu Sno? Que Dios me sabe Que Dios te 합니다 Ma bro Oficial Con agua Cu 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!